Hola, yo soy Aselén, tengo 23 años, de la ciudad de Salta, el noroeste de Argentina y bueno, quería dar mi testimonio, desde los 9 años que soy legionaria, toda mi vida he crecido con mis hermanas legionarias adultas, desde que empecé la catequesis, en realidad entré por desconocimiento, iba mi mejor amiga a los 9 años y me decía que jugaban y todo, y ella tuvo un poco tiempo conmigo y después dejó, y yo me quedé porque me enamoré de esto, de lo que es ser legionario, y me quedé y hace 14 años que estoy parte de la legión, ya con mi promesa y renovándola todos los años, y personalmente quería dar mi testimonio porque, por gracia de la Virgen y de Dios, he ganado una beca para estudiar un intercambio en España, en Madrid, entonces el hermano Noel Lynch, que está en Irlanda, en el Conchilium, me escribe para decirme que hay muchos jóvenes allá, muchos legionarios esperándome, que hay varios presidios en los que yo pueda elegir, dependiendo de en dónde voy a vivir, para poder ir, así que yo soy muy ansiosa por estar ahí, en enero ya me voy, y compartir con ellos 6 meses que es el estadía que voy a estar, así que contenta porque la legión para mí es esa puerta que se abre en todos lados, porque donde voy tengo un lugar, porque hay una persona que también ama María como yo. Bueno, hola, yo me llamo Guadalupe, tengo 21 años, hace dos años que estoy en la legión, empecé por mi hermana menor, la menor me llegó a mí, y bueno, para mí la legión es una forma de vida, yo amo lo que hago, amo la legión porque me ha dado y me ha abierto un montón de puertas, me permitió conocer a gente increíble, a personas que yo hoy les puedo decir hermanos, y que he compartido muchas cosas con ellos, y bueno, les recomiendo a la legión, una, porque es un apostolado que a cualquier parte del mundo que vayas, vas a encontrar a un legionario que hace lo mismo que vos, que reza la cartena igual que vos, que reza el rosario igual que vos, y que van a compartir muchas cosas en común. Otra, porque con María encontrás una conexión increíble, y que poco a poco vas conociéndola, y vas descubriendo que de la mano de ellas puedes llegar más rápido a Jesús y a Dios. Y la última, las recomiendo porque te dan la oportunidad de conocer a muchos chicos, a mucha gente, que te ayuda un montón a crecer espiritualmente, y que te ayuda también a crecer como persona. Y bueno, es por esto. Y saludos a todos. Hola, yo soy Nicolás, tengo 23 años, y ya llevo en la Legión de María como 7, 8 años, no recuerdo bien. Y bueno, yo comencé prácticamente con que no quería ir. Primero habían ido mis hermanas, mi mamá, y me llevaban, y me querían llevar, y yo decía, no, no, ¿para qué vais? Si lo mío, esto no es lo mío. Bueno, y un día agarré y me decidí. Y justo ella estaba naciendo en la promesa legionaria, y es como que entré a la reunión, y como que caí de corazón lleno, digamos, que directamente mi promesa legionaria fue de un solo día estar en el presidio. Entonces ese es mi testimonio, que no tan solo que María siempre te busca la manera de llamarte. Es como nosotros decimos que Jesús es la prueba de amor viva que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos a nuestra mamá María, que ella nos guía y nos acompaña, y es nuestro paso que nos hace acercar a ella. Entonces yo les recomiendo que busquemos todos un amigo legionario, que nos hagamos legionarios, porque nuestra arma más poderosa que tenemos como legionario es el rosario. Saludos. Saludos.